Esta es paloma en el bocao, que no saben respetar a una dama. Andan hablando y ni siquiera la han tocao. ¿Cómo se le llama? Se le llama Mari. Oh! Oh! El Mari. Mary Gough. Se le llama Mari. Oh! Oh! El Mari. El Mari comprende que no se habla de la Jeva. Mucho menos si pa' tu casa te la lleva. Si ella te lo da, nadie tiene que saberlo. Siempre mantente frío como hielo. Si te lo ofrece, calla pa' que coma dos veces. Si hablas demasiado, se desaparece y no te dan. Por charlatán, cambia ese plan. Abúsate la confianza, por eso se va. Quédate quieto, quédate cool, quédate manso. Es que no te cansa, déjala del ganso. Habla de la dialeto, lo que dices es falso. Está lejos de la baila, tú estás descalzo. Se le llama Mari. Oh! Oh! El Mari. Mary Gough. Se le llama Mari. Oh! Muy Mari. Oh! El Mari. Mary Gough. Se le llama Mari. Oh! Muy Mari. Oh! El Mari. Mary Gough. Se le llama Mari. Oh! Muy Mari. El Mari. Dame un break pa' bajarte la autoestima. Siente el peso ya que tú me subestimas. Te cremo y men hablando de la femenina. Maricón, vente en lo que se avecina. Maricón, here pa' darte un guantón. Pon la otra mejilla, huevo pa' hacer la iniciación. En conclusión, no hay conclusión. Concluyo, eres un maricón. No lo has tocado, lo has soñado, frustrado, es una obsesión. Con veneno en la lengua como una cobra. Hablando más de la yalma en la maniobra. Si te mandas fotos es para que disfrutes, no para que subas las redes. Si armes un embuste. Baboso, deja de ser tan alabañoso. Y mete a tu lengua dentro de un calabozo. Comprado ferector pa' ti y pa' tu boca. Manapoca, en el chismoso eres una loca. Se le llama Mari. Oh! Muy Mari. El Mari. Mary Gough. Se le llama Mari. Oh! Muy Mari. Oh! El Mari. Mary Gough. Se le llama Mari. Oh! Muy Mari. Oh! El Mari. Mary Gough. Se le llama Mari. Oh! Muy Mari. El Mari. Mary Gough. Es la bla 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 bla. Tú te pones a hablar diciendo que tú le hiciste. Y ni que están en la palabra. Algún día te van a atrapar. El día que a ti te cojan, a ti te van a dar por langón, cabrón. Te van a dar el don pa' que aprenda que el que habla de la yal es Maricón. El caballero repite, hace que se existe. Y no como tú que hablas de lo que hiciste. Si hablas demasiado no pasas la prueba. Se va con cualquiera tú no te la llevas. Espero que nunca te hablen en la jepa, porque aquí el puta de una vez te lleva. Este es el palomane de bocao. Que no sabe respetar a una dama. Andan hablando y ni siquiera la han tocao. ¿Cómo se le llama? Se le llama Mari. Oh! 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 El Mari. El Mari. Mary Go. Se le llama Mari. Oh! Oh! Mary Go. Yo. Yo, Ancient. Que eso pa' cometo lengua de trapo. Mary Go. Concha ten fiquet. Morales. Matias Coles Marry. ...